Desde la salida de Maferríos del programa de talentos, se rumora que la reina de las redes sociales, la señora de Bucarán, ocuparía la vacante de la actriz cómica. Se comenta que la señora de Bucarán va a ser tu compañera en la nueva temporada del programa de talentos. La señora de Bucarán, ah Gabriela Pazmín, la señora de Bucarán, digo, este, en serio, yo no he escuchado, ahí sí, créanme que no he escuchado nada, no voy a... ¿Por qué te gustaría verla ahí de jurado? Este, en la mesa de jueces, sería muy buena juez, muy buena juez. ¿En vez de Maferra? Gabriela Pazmín es una marca registrada ya ella, así que, nada, yo nunca diré en vez de nadie, nunca diré ella es mejor que nadie, porque yo siempre voy a morir con mi discurso, discúlpeme, pero en el arte, en esto del espectáculo, nadie es mejor ni peor, todos somos diferentes. Gabriela no se parece a nadie, obviamente lo que están acá, Wendy Vera tiene su personalidad, Paola, Maferra, Fernando. Así que, nada, si viene, no he sabido nada, no sé, eso sí no puedo decir nada, pero que venga la persona que tenga que venir a sumar. Claro, pues no se trata de que Gabriela sea mejor que Maferrío, sino que, obviamente, viene en vez de, porque hay una vacante, a eso me refiero. Es verdad, es verdad, es igual... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, igual no sabemos, este, y no sé yo tampoco si todos, igual los jueces van a continuar, no sé si haya más cambios o no sé si volverá Mafer. La empresaria de la moda ya tiene nueva casa televisiva, pero será que podría regresar al Canal del Cerro, junto a su ex, Joa Tanestrada. Ahora que recuerdo, Joa Tanestrada, la otra vez nos comentaba que posiblemente tú pudieras regresar al programa de talentos. Oye, ¿qué es que le pasa a Joa Tanestrada? Joa Tanestrada anda contando de todo el mundo, ¿qué pasa? Ah, eso dijo, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé, no sé, está como loco. ¿Te gustaría regresar al programa de talentos? Cuando tú tienes en tu amplia trayectoria de tantos años, este, y que no, no, las cosas no se hicieron de la noche a la mañana, sino que vinieron escalando, de venir escalando, poco a poco, poco a poco. Entonces yo te puedo decir que yo, en estos momentos, si tú me quieres contratar como actriz, lo puedes hacer. Si tú me quieres contratar como conductora, lo puedes hacer. Si tú me quieres contratar para hacer de jurado de un reality, porque estoy sumamente preparada y ya tengo la experiencia, lo puedes hacer. Vale, entonces, eso es bonito, cuando uno no se enfrasca en una sola cosa. Uno tiene que aprender a hacer muchas cosas, este, en la vida y de aprender de todo el mundo para poder, en algún momento, cuando sale una gran oportunidad, agarrarla. Bueno, entonces, probablemente sí, ¿se te contratan, sí? Probablemente sea un programa de farándula, probablemente sea un programa de talentos y ya soy, en este momento estoy en una producción, así que hay dos proyectos más que después lo van a saber. Así que, como decía mi queridísima Sharon, tiembla, cor, tiembla. No, pero hazlo bien, ñaña, con las lananitas. No, después tengo chiquitas, pues, tiembla, cor, tiembla. Chao, papá, gracias. Mauricio Altamirano, el Club de la Mañana.